En el día de hoy, en el ámbito provincial, se ha resuelto, en el ámbito de las discusiones paritarias, realizar una movilización, trabajadores de distintas ciudades, entre ellas, por supuesto, de Río Cuarto, nos vamos a movilizar aquí en nuestra ciudad, en distintos medios. Estamos en el medio de las discusiones paritarias y, bueno, los ofrecimientos que han realizado las empresas son realmente muy insuficientes ante las expectativas que tenemos los trabajadores y trabajadoras y también ante la inflación que se está generando en este tiempo. ¿Qué propuestas han presentado? Bueno, las empresas han ofrecido, las empresas de Río Cuarto, un 34% para todo el año. Teniendo en cuenta la inflación que se proyecta, evidentemente está absolutamente desfasado. En Córdoba Capital, las empresas han propuesto un 45% y en Villamaría un 27%. En ninguno de los casos alcanza a compensar ni cerca lo que ha sucedido en la inflación y, bueno, además ofrecimientos diferenciados, como si fueran tan diferentes los registros de inflación en estas ciudades. ¿Cuál es hoy por hoy el sueldo básico de un trabajador de la prensa? Bueno, el sueldo que se toma de testigo es de 60.000 pesos. Hay también un porcentaje de ese que es no remunerativo, así que estamos luchando también para que los aumentos sean remunerativos, tal como le indica la ley y que efectivamente pueda tener incidencia en todos los demás ítems de los trabajadores y de sus respectivos sueldos. ¿El sueldo, el salario mensual de un trabajador de la prensa está por debajo de la canasta básica? Sí, está muy por debajo de la canasta básica y la verdad que con lo que están ofreciendo las empresas ahora seguiremos muy por debajo si no logramos revertir esto que están ofreciendo. Realmente son sueldos o aumentos insignificantes los que ofrecen, absolutamente alejados de la realidad. ¿En qué va a constar esta movilización? ¿Van a ser paradas en algunos puntos? Sí, es una caravana que vamos a realizar en los distintos medios de la ciudad, en algunos de los medios, los más grandes, que son los que llevan adelante las discusiones paritarias, son la voz cantante ante el Ministerio de Trabajo y bueno, le vamos a hacer saber que estamos realmente desconformes con lo que están ofreciendo.